...competas, esos, digamos, vientos de esta canción son muy bacanos. Es Leslie Shaw con la faldita, una canción que está en serio muy de moda en las discotecas. Yo sé que estamos muy acostumbrados a los chicos y de las chicas como que como Carol G y ya... No, Becky G, Nati Natasha, ahora esta chica y además del Perú, que salgan, que salgan más talentos urbanos de toda Latinoamérica y que como que no nos quedemos con los de siempre. Entonces, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, los referentes, no, más. Más de Perú, de Estados Unidos, ¿por qué no? Epa, le llevo una disfunción eléctil a mi micrófono. Por favor, démosle duro. Bueno, por acá me preguntan por la clave. Chicas del ARMI, la clave es la siguiente de hoy. Hay que estar anotando las claves todos los días. Este concurso está muy bueno. Yo me mataría por ir a ver a BTS en Francia. El solo hecho de ir a Francia ya me parece la locura. Hoy es 22 de mayo. Todo el día a los 40. Todo el día a los 40. Todo el día a los 40. Las chicas del ARMI, que además están participando, están volviéndose locas con el numeral de los 40 memes, porque saben que si queda tendencia, les voy a ayudar con música K-pop. Es decir, poniendo K-pop al aire. Ya les puse una que se llama DNA, que no es como muy tradicional, porque siempre ponemos Boy With Love. Pero quiero poner otra canción adicional, de las que no suenan en radio. Si quieren que suene esa, que de una vez les voy diciendo, entre las que me han mandado acá, me han mandado Epiphany, Serendipity y me han mandado Dionisius o Dionisus. Esas son las tres que... Alguna de esas les quiero poner, porque nunca suena acá en la radio. Pero si quieren que lo haga, pues ese los 40 memes tiene que estallar, ¿no? ¿O no? También al resto de la gente les dije, Chicuelos, ¿ustedes arriesgan sus amistades por amor? Y me dice por acá. Hola, soy Jorge. Yo tuve una relación de siete años. Y mi mejor amigo se agarró con mi mujer. Les cuento que en este momento no estamos juntos. Podemos volver, pero fue algo muy grave lo que pasó con mi amigo. No me explica qué pasó. Bueno, el personaje que llamó dijo que se le habían robado a la novia. No, pues a ver, esa no es la idea de la pregunta. Hola, Gelsen. Mi prioridad es hacer el amor con ocho días con mi novio. Pues claro, si usted llega a su casa y su amigo está con su mujer, pues eso ya es otro tema. No, de que usted quiera salir a tomarse una cerveza, si ir a cine, y que esa mujer con cara de tigre, no, usted no puede salir a nada, usted tiene que ser solo mío. Ese es el tipo de cosas como tóxicas que uno dice, Uy, no, no, pero sabe que no me importa, me voy a quedar con mi mujer acá arrunchado. Bueno, buenas, buenas, Chancho. Hace poco los escucho, pero la verdad es muy bueno el programa. Dios los bendiga. Gracias. Por acá me preguntan que qué es lo que va a pasar con Julito Correal. Nada, que Julio Correal hoy reveló en sus redes que pronto hará parte de Los 40. No es chiste, no es mamadera gallo, es en serio. Y si usted quiere saber qué va a pasar con él, pues tiene que estar muy pendiente de la emisora. Si usted se pregunta quién es Julio Correal, es el de hágale, don Julio, hágale. El hombre, el empresario, el dueño de la movida musical, un personaje muy gracioso, muy chistoso. De hecho, hace muy poco, hace muy poquito estuvo en la tele letal y estuvo contando unas anécdotas muy, muy bestiales. Chancho, ¿desde qué horas se puede ir a la Friki Party? Esto lo dice Jenny. No, yo les recomendaría que llegaran temprano, chicas. Lleguen temprano. Sí, pues yo sé que una farra empieza a las 8 o a las 9, pero es que puede que usted llegue y eso ya está hasta el cogote. Entonces, los que quieran ir a la Friki Party, por favor, llegar temprano. Y si usted no tiene su entrada o si usted se la ganó en insomnio y no la reclamó el día de hoy, por favor, por favor, vaya ya mismo. Dice que vaya ya mismo. Vaya mañana al Fabuloso o ahí cerquita. Esté pendiente, escuchando los 40. Pato, entre las 2 y 6, entre las 2 de la tarde y 6 de la tarde, esté escuchando ahí en su radio. Bien, ¿dónde estarán? ¿Estará en Andino o dónde estarán? Porque tenemos el último rezaguito de invitaciones. Y pues si usted ya había ganado, pues simplemente dice, oiga, yo estoy en una lista, yo gané con el chancho en insomnio. Si no, pues ahí hay más entradas. Pero son las últimas, ¿eh? Que eso me lo han preguntado mucho. Hola, soy Lili. ¿Ya no saludan? ¿Cómo que no saludan? Ah, bueno, aunque este mensaje lo mandó hace mucho. De todas maneras, le voy a mandar un besito a Lili. Uy, pero este mensaje, ¿por qué salió a esta hora? Si son las 11.24. Ok. Aquí las del Army me están diciendo, ojalá sea Dionysus. Bueno, pues sí, quiero poner Dionysus, pero a ver, ¿dónde está la tendencia? Yo no la estoy viendo. No la estoy viendo. A ver. Sigan mandando sus mensajes 316-512-800. También tenemos línea telefónica 326-7616 o 018-915-115. Si lo que quieres hablar por teléfono conmigo. Por ejemplo, acá entró una llamada. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola, amor. ¿Cómo estás? Con Maye. Hola, Maye. ¿Desde dónde me llamas? Desde Medellín. Hola. ¿Tú le dijiste al fin a tus amigas que fueran por las entradas o van a ir mañana? No, ya saben que van por las entradas, ya las conseguimos para que fueran. Ah, bueno, listo. Bájale un poquitico allá a tu radio para que no me haga fit, porfa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no me... Esto empieza aquí a... Un zumbido en las orejas y quedo sordo. No, es que estoy en la oficina. Es que usted me pone en una tarea muy difícil. Dios mío bendito. Yo haciendo tendencia y todo el trabajo que hay para hacer. Pero si yo voy tras noche, yo no me quejo. Haga lo mismo. No se queje. No, yo no me estoy quejando. No me estoy quejando, sino que es muy difícil. Porque uno en Twitter y aquí con este voleo, Dios mío bendito, ya está Twitter, me ha bloqueado la cuenta. No, pero ¿y las demás de la ARMY nada? También están en eso, sino que es que hay muchas niñas que tienen que madrugar. No, yo sé, pero ¿qué hacemos? Oye, te iba a preguntar, ¿cuál es tu top 3 de K-pop? De lo que sea, no necesariamente tiene que ser BTS. A ver, de K-pop. Número 3. ¿Solamente el grupo o tiene que ser la canción? ¿La canción? ¿La canción y el grupo? La canción y el grupo, bueno. De Super Junior, que es la colaboración que hizo con Ray. De EXO. No, muchas de las canciones, entonces no me puedes ir por ninguna. Y por BTS, no, pues por BTS, eso es imposible, es como decirle a una mamá que escoja entre un hijo u otro, todas las canciones de BTS. Ok. ¿Estamos haciendo la tarea de que todas están ingresando ahí al enlace para inscribirse? Sí. ¿Qué les has dicho a todas? Ah, bueno. Todas, aquí es más, por aquí hay un grupo que tenemos de 250 personas y todas ya mandaron el pantallazo con inscripción. Me parece maravilloso y además tienen que estar pendientes porque también damos como unas especies de señales al aire para que también lo puedan hacer vía telefónica. ¿Listo, Maya? Sí, estamos pendientes de eso, pero bueno, en fin. No, amor, referente a lo del tema que decías de poner como, pues, una relación antes de una amistad, yo creo que primero son los amigos que la pareja. O sea, primero fue el uno que el dos. Y primero llegaron los amigos, primero fueron los amigos los que compartieron y estuvieron contigo, a una persona que llegó un momento a otro y que sí, de pronto te está dando felicidad o te está dando esos momenticos alegres de ya como una pareja. Pero yo no creo que uno deba sacrificar los amigos por una persona que apenas está llegando a la vida de uno. Ok, Maya. Además, con tu voz, sé que los niños esta noche van a dormir muy tranquilos. ¿Listo? Ok. Bueno, Maya, un abrazo. Chao. Igualmente, chao. Mayecita, que hace parte también como de este Army, están todas enloquecidas y eso me encanta. Es más, parte del compromiso es ponerle skate pop. Estoy que pongo Dionisius, pero si no veo tendencia, entonces como quiero ser salomónico así como con el tema que estoy tratando al aire, pongamos Boy With Love.